Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar explicando cómo encontrar un Desert Well, es decir, una fuente del desierto, en Minecraft Survival. Y básicamente no hay ningún tip para encontrarlo, simplemente localizar un desierto, es decir, buscar esos biomas más cálidos, como puede ser el bioma de sabana, el bioma de desierto, aquellos biomas de océano caliente a lo mejor, ¿vale? Incluso algún pantano o algún manglar pueden llegar a conducirte a algún que otro desierto, ¿vale? Y pues en estos desiertos tratar de encontrar esta estructura. Esta estructura se ve literalmente tal que así, ¿vale? Se ve de esta manera, es esta fuente de aquí. Y pues recomiendo yo encontrar esta estructura o no, pues francamente no. O sea, he traído este video simplemente porque quería explicarla, pero francamente solo tiene agua, ¿vale? A no ser que la quieras para decorar o porque para ti los Desert Well tienen alguna, no sé, alguna curiosidad o lo que sea. No, la verdad es que no lo recomiendo. Así que nada, hasta aquí este video. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros videos. Chau, chau.